Yo soy, yo soy, yo soy el hombre del Hijo de Dios que habla a la ausencia divina. Soy el hombre que tiene la poesía clara y todas las cosas más bonitas. Si el jardín tiene flores botánicas, yo soy tu sol que alumbra todos los días. Soy la vela que se prende cuando no tienes luz encendida. Soy el sentimiento del aroma viva en el olor más puro y frecuente. Soy tu águila que vuela entre el cielo y ve las nubes más ardientes. Soy la naturaleza bella que tu corazón siempre siente independiente. Al no tener la compañía fía, soy la llama más caliente. Que alumbra solo en tu vida, soy el hombre buena gente. Que nunca te deja sola y siempre está de ti pendiente. Con una atención clara, te doy un beso en la frente para que veas el signo de protección y las cosas más dementes. Soy la vida y la persona bella como la rosa en el clavel. Divina, fresca y sabrosa para las fortunas del ayer. Ey, son poesías claras que quiero solo entregar a ver. Dime la otra ciencia para poder ofrecer.